que tienen a lo largo de la academia. Bueno, vámonos con una alumna que disfruta aparte de ser vanidosa, es una gran estudiante y muy disciplinada. Y estoy hablando de Cintia de Yanira Rodríguez Ruiz, de Monclova, Coahuila. Aquí estoy de nuevo, Alan. Ya contaste, ya contaste, ya contaste. Y otra vez, ahí está, muy bien. Aquí estoy otra vez. Así es, mi queridísima Cintia. Bueno, a Cintia ya lo saben, le gusta siempre estudiar las canciones acompañada de José Luis. Y me imagino que a ustedes les gusta estar con Prodigy Infinitum. Y usted si quiere, por supuesto, aquí está. Ahora, si contrata en este momento, aquí está, son las... ¿Qué serán? 20 para las 9. 20 para las 9. Y hasta que termine este gran concierto, Infinitum en versión kit inalámbrico, se lleva en Infinitum de velocidad una tarjeta de red inalámbrica con un valor de 700 pesos completamente gratis. O ahí en su casa, en cualquier sitio público, Prodigy Infinitum de Telmex es la conexión más rápida. Mira, nos estamos viendo. Ahí estamos. Ahí estamos, como debe ser. Oye, Cintia, una vez más te estás poniendo en tela de juicio, te estás castigando, te estás juzgando mal. Estuviste llorando mucho esta semana con la maestra Gaby que no dabas lo suficiente. Te voy a decir una cosa. Sí me entró de repente la frustración el día de la revisión, que fue el lunes. Porque yo sentí que no obtuve el resultado que quería en el concierto pasado. Que había estado esforzándome mucho, trabajando mucho y que no había obtenido lo que yo quería. Pero después de lo que fue la revisión, fue como decir, vámonos fuera todos esos pensamientos y a darle al siguiente reto, que fue esta canción. Yo sé, yo sé, se ha visto que eres disciplinada, se ve que eres de las alumnas que nunca llega tarde a su clase, estás ensayando constantemente. ¿Por qué de repente te quieres castigar tanto? Yo creo que es más que nada que yo, desde siempre me he exigido muchísimo. He tratado de hacer las cosas lo mejor que puedo. Y cuando siento, yo sé que está mal en ocasiones, cuando siento que no lo hago lo bien que quisiera, es cuando me entra así como que el sentimiento. Pues esta es la noche para demostrarlo. Esta es la noche. Vamos, una noche más, Cintia. Perfecto. Adelante. Bueno, señoras y señores, estamos listos. Suerte, suerte para Cintia de Yanira Rodríguez Ruiz de Monclova, Coahuila. Con esto que dice, a cada paso que doy. Voy por la vida y vanando otras pies, como una estúpida. Y cada día yo pienso esta vez, será la última. No sé qué hacer, no sé cómo evitar, ir por el mundo así. Siempre dispuesta para tropezar, lo mismo aquí que ahí. Creo que haciendo el tonto por la vida voy. Creo que en medio de un berenjena siempre estoy, a cada paso que doy. Ir de narices contra una pared resulta cómico, Más, repetirlo una y otra vez es un mal crónico. Creo que haciendo el tonto por la vida voy. Creo que en medio de un berenjena siempre estoy, a cada paso que doy. No sé, 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 qué hacer para encontrar la solución. A cada paso que doy, a cada paso es un salto mortal, algo enigmático. Y sé, y sé, y sé, y sé, que soy casi un peligro público. Yo sé, y sé, y sé también, que soy un caso único. Yo sé que soy un caso muy especial. Oh, 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 un caso muy especial. A cada paso que doy. Oh, 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 oh. A cada paso te doy A cada paso te doy Voy por la vida y bañando tres pies Como una estúpida Y cada día yo pienso esta vez Será la última No sé qué hacer, no sé cómo evitar Ir por el mundo así Siempre dispuesta para tropezar Lo mismo aquí que ahí Creo que haciendo el tonto por la vida voy Creo que en medio de un berenjena siempre estoy A cada paso que doy Creo que haciendo el tonto por la vida voy A cada paso que doy A cada paso que doy Ahí está el aplauso del público Sí, muchos se ponen de pie para emocionar a Cintia de Yanira Rodríguez Ruiz Con cloba coahuila A cada paso que doy lo da firme Cintia Aquí está en esta cuarta generación de la academia Vamos a escuchar a Oscar Sarkis Respira, baja Está muy bien Cintia Mira, es obvio que le estás poniendo absolutamente toda tu energía, toda tu concentración Yo tengo la impresión de que te ganó en esta ocasión la atención que le pusiste a la expresión escénica, a la interpretación, a tu histrionismo que estuvo muy en su lugar, nos ofreciste un espectáculo con esta interpretación Sin embargo, me hago eco de lo que le estaba yo reclamando a Silvia En este sentido de que las notas breves de repente parece que no se sienten tanto Hay tanto tu afinación, como la precisión en el tempo, que creo que es una balada enérgica como esta, son muy importantes Cintia y sé que eres capaz de hacerlo Entonces, ya que te nos confiesas perfeccionista, me a uno a ti y te digo, lo puedes hacer mejor en eso, eso es lo que yo te critico Que la próxima vez, hasta la más pequeña, el 16avo, el 32avo, el 64avo, sea ese que tú quieres dar Yo creo que ya se te da eso otro que le estaba yo pidiendo a Silvia Yo te sentí, no haciendo una coreografía, sino dejando que tu cuerpo hablase Ahora, ponle toda la atención a tu voz, que es buenísima, porque yo sé que lo vas a poder lograr, Cintia Espero más la próxima vez Claro que sí, seguiremos trabajando, gracias Quince Cintia, la perfeccionista La que siempre trata de hacer todo como se lo indicaron sus maestros Y lo hace muy bien como se lo indicaron sus maestros Cosa que pasa con muchos de los compañeros, hacen muy bien las cosas que dicen los maestros No me gustó la parte de las actuaciones, sentí que estorbaban Pero lo que hoy te festejo Es esto de que, como la canción daba oportunidad a que te equivocaras Te pudiste relajar, pudiste de repente tener momentos de rompimiento Me salgo un poco de lo que los maestros me dijeron, que está muy bien, que está muy bien Pero que, yo sigo esperando a que rompan esa parte de, ya tengo esta herramienta que me dio el maestro, aquí voy yo Y hubo momentos, hubo destellos que lograste hacer esto A pesar de lo que tienes que hacer para los maestros Y la más fuerte, lo que tú, para como tú te la aplicas a ti de, me tiene que salir así Aquí, esta canción era una oportunidad para poder relajarte, lo hiciste Y esos detalles que vi de Cintia no preocupada, me encantaron Si pudieras conservar eso, un momento en el que por fin, de alguna manera te despeinas No se han terminado de despeinar y yo también estoy esperando eso, ¿no? Hubo destellos que me encantaron, ojalá conserves esto para las siguientes canciones Gracias Gracias Lolita Cortés Hay canciones en donde se permite Hay canciones en donde uno tiene que estar contenido, ¿no? Es la diferencia Este era un momento para divertirse y creo que lo lograste Yo no había escuchado todo lo que podías hacer con tu voz Y en esta canción que se puede escuchar tan simple, lograste cosas muy buenas Y también ya creo que ha sido una gran noche, felicidades Gracias Arturo López Gaby ¿Eres una persona que en fiestas o en reuniones te gusta conversar? ¿Eres buena conversadora? A mi si me gusta conversar mucho ¿Y tienes la facilidad de pasar de la broma a lo serio? ¿Rápido? ¿Así? ¿Rápido? La verdad nunca me fijaba si tengo esa capacidad pero sí me gusta mucho bromear también Te tengo noticias Si eres capaz de pasar de la broma a lo serio Lo acabas de hacer Vamos a hacer este análisis De tu interpretación, si te parece bien Y vamos a empezar Primero por la escenografía de Don Gato ¿Qué cosa más fea? ¿Habías visto algo peor? ¿Te gustó? A mi si me gustó No, no, no Si hubiera estado matute ahí Se ofende Seriamente ofendido de nueva cuenta Bueno y me encantó Y luego entraste como Dorothy en el Mago de Oz en Ciudad Esmeralda y veías ¿A dónde, a dónde, a dónde estará? Era una ciudad desconocida totalmente Bueno, eso es lo que se pretendió hacer, ¿no? Sí, pretendí Bueno, luego viene la actitud de la mujer perdida que llega, que sale de Kansas y sale en el metro y ve en Nueva York y dice Times Square, no lo puedo creer Como si salieras a San Juan de Letrán de pronto y dices, Dios mío, ¿qué es lo que estoy viendo? Te sorprende, ¿no? Bueno, ya Lo teatral, Cintia, fue como decir, ahí está, no lo puede hacer Vocalmente, espeluznante Eso es cuando yo te quiero decir algo y lo voy a volver a decir, ¿no? Hacer tuya una canción es eso No exagerar Y habla con tu pareja Y cuando estén solos dile, mi amor, contente, no exageres Otro Luis Miguelazo, hay que saberlo agarrar Y entonces tú, hoy, pudiste dar esa variación Con energía, con sentido, con actitud Y te quiero felicitar porque fue excelente Muy bien Gracias, muchas gracias Voten por el 05 Hágalo, hágalo ahora mismo Porque si le dijera, ¿cómo va esa cuerda floja? No me lo va a creer estos chicos, confían en ese apoyo No los abandonen y permita que su estancia en la academia se termine Ya sabe lo que tiene que hacer 098